El arte es una manifestación divina que tienen algunas personas o si la tienen todos en algunas, es más intensa que el público general y que realiza obras bellas no solamente para él sino para el público en cualquiera de sus manifestaciones que pueden ser la música, las artes plásticas y tantas ramas que tienen las artes en la vida. Inclusive no solamente ser pintor ni escultor sino saber llevar una vida bastante noble y que también pueda servir de ejemplo a otras personas. Bueno, en algunas personas les nace, dicen que casi son niños. Bueno, a mí también seguramente, ¿no? Porque se conoce cuando uno siempre es un tipo indiscreto pintando, dibujando de niño. Pero yo hice lo mismo pero nunca pensé ser artista. No sé, no sé, porque será que en los colegios no había esa forma de decirle a los jóvenes estudiantes que había en escuelas de arte ni nada. También podía haber sido una autodidacta, pero lo que tiene la escuela, de la cual estudié yo, es que te da el ambiente. Eso sí es bueno. Y entonces, después de meditar sobre otras carreras que no pude hacerlo por diferentes motivos, sin pensar, entré a la escuela de vías artes, previo aviso de unos parientes, que había una escuela, y me dediqué a estudiar. Bueno, para mí fue un hobby, primeramente el hobby, o sea, diríamos como un pasatiempo. Nunca pensé que iba a ser un profesional ni nada de esas cosas, pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta pues que efectivamente tenía mucha, ¿qué diríamos?, felicidad en estar haciendo arte. Y fueron pasando los años, estudié mucho tiempo en la escuela, ahora se estudia menos. Pero también me he dado cuenta que para las artes nunca hay finalidad. El buen artista siempre está estudiando, siempre está pensando, y justamente como es también creación, nunca termina de estar haciendo cosas. Bueno, ahí podríamos decir varios procesos, por supuesto, según el personaje, ¿no?, pero en mi caso hay algo raro. Yo no tengo una fórmula para hacer un cuadro. Quizás a eso se debe a que mi pintura es muy variada, porque en otros seguramente no usan esa terminología de variada, entonces un poco que repiten, aunque van mejorando o van cambiándolo lentamente, ¿no? En mi caso, no sé, desde que entré a las artes siempre pensé que para mí el arte debe ser muy amplio. Y entonces, bueno, yo hago una exposición hoy día y es muy variada. Puede parecer que sea de otros pintores, pero es la mía que siempre está dando la vuelta. Y perimente que dice que es mi estilo, así sea verde, así sea azul, así sea rojo, así sea figurativo o no figurativo. Eso hace que yo pueda hacer una pintura variada y que así empecé y así terminaré. Por más que la crítica me decía cosas al revés, no le hacía caso. Ya, de repente, el color lo usan todos los pintores, pero uno lo usan según el oficio. Lo pueden usar con la espátula, con la brocha y hasta con la mano, ¿ya? Y hay uno que se encarga de trabajar con la espátula, otros se encargan de trabajar con la brocha, otro con otros instrumentos. Pero yo, como te repetí antes, yo he trabajado con todos los instrumentos, con la espátula, con la brocha. Ya, ya inclusive hacía mis herramientas para hacer las cosas mejores. Y, bueno, respecto al color, te diríamos que también pienso así, ¿no? Que de repente hay personas muy sencillas, de poco hablar, no cantan, son así lentas un poquito. Entonces, sus pinturas son como son ellos. Pintura agrisada, pintura tranquila, de pocos problemas como las que hago yo. En cambio, yo soy, aunque no parezca de un temperamento alegre, siempre estoy, como decía, con la risa, con el ciste. Me considero también un poco cantante, un poco poeta, un poco bailarín. Entonces, todas esas cosas las junto y seguramente ese es el problema para que yo pinte con colores fuertes, rojos, amarillos, blancos, contrastados. Entonces, como tú verás, mi respuesta no son secas, sino siempre tienen algo de problemas. Ah, ya, eso es una buena pregunta porque eso está referida a que yo ya hace mucho tiempo estudiaba un poco los dibujos y los trabajos preincaicos. Ya, sobre eso me ha inspirado mucho, pero no me lo ha pedido nadie, sino que un momento u otro sentí eso. Y entre tantos dibujitos de las cerámicas, de los tejidos, no sé, descubrí varios elementos así que usaban nuestros antepasados. Y no sé por qué me agradó una especie de estrellita, pero de cuatro puntas, ¿no?, de cuatro puntas. Y dije, quizás esto puede servir como, así como tengo una firma en castellano, puedo tener también una firma que, por supuesto, no es quechua, pero es una firma de aquellos tiempos. Y casi en la mayoría de cuadros, cuando no hay figuras, hay siempre esta estrellita. Así que el día que no sé, que no pueda firmar, basta con la estrellita. Bueno, la música, justamente, es prima de la pintura, del arte también, muy importante. Y tengo la suerte también de yo, como se llama, utilizarla, porque mi garganta siempre ha dado para cantar un poco. Y entonces, por supuesto, admiro mucho a los músicos, ¿no? Yo admiro mucho a los músicos porque digo, ¿cómo pueden escribir en el pentagrama y estas cosas, no? Y también, seguramente, que el músico también dirá, ¿cómo pueden hacer los colores y combinarlos? Entonces, sí que esas cosas nos hacen, se llama, conversar más. Pero la música puede ser una... Pero te repito que yo pinto con música. ¿Sabes por qué? Y aquí viene como un chiste, ¿no? Yo cuando estoy pintando, por ejemplo, y me da sueño, pongo la música movida. Porque como me gusta bailar, hasta bailo y pinto, entonces no duermo. ¿Entiendes? Y cuando ya termino un cuadro, como ya casi lo termino. Entonces, en ese momento pongo, por ejemplo, un poco de música clásica, ¿no? Y me siento que soy, pues, un hombre ya grande, ¿no? Que hubo podido hacer estas cosas, digo. Así que yo también la música la aprecio mucho. Ah, bueno, ahí eso es una pregunta un poco difícil, porque... Yo he sido también de los que... ¿Cómo te puedo decir? Bueno, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Yo... Muchos pintores yo admiro y he respetado. Y los tengo siempre en la mente. Pero no llego a copiarlos ni a endiosarlos, porque entonces yo me sentiría menos. Tengo esa, diríamos, esa frase especial. Yo no me creo inferior a nadie, porque para mí es mi forma de ser. Entonces, cuando yo era alumno, los maestros me decían Picasso, Warhol, el norteamericano, el español, Eta, Lee, Fulano, Mengano, Clooney, todos los pintores que... Yo lo escuchaba. En cambio, yo como profesor, no le dije nunca nada a mis alumnos. Ustedes piensen, nomás, de que hay muchos grandes maestros que hay que respetarlos, que hay que admirarlos, pero no lo endiosen, porque si no uno se siente ya, pues, un carnerito. Entonces, piensen que son buenos, tengan fe y digan, yo soy pintor, mírense en el espejo, aunque no pinten nada, pero a menos que queden en la ideal. Entonces, yo decía, de ese pensamiento, yo también soy pintor. Inclusive, yo tuve que... Tenía una beca a París, cuando sí tenía, creo, tres años de pintor, pero no pude ir por motivos familiares. Y después yo decía, yo iré mejor cuando ella sea pintor, más pintor diríamos, ¿no? Y así fue cuando yo viajé a Europa a ver los grandes museos del mundo. Entonces, yo veía cuadros bellos y lindos, difíciles de hacer y todas esas cosas que hay. Pero después yo decía, yo también soy pintor, ¿entiendes? Pero si uno va con esas ideas, como cuando jugaba antes Perú con Brasil, ojalá que Perú gane, ojalá que Perú gane. Y si gana, una hazaña, ¿no? Yo decido que Perú debe ganar porque somos once contra once. Con esa fe uno puede hacer mejores las cosas. La vida, bueno, si no fuera por la vida, tuviéramos muertos. Porque la vida no es una cosa que queda, la vida es eterna. Lo que pasa es que a cada uno le da un cierto tiempo para que viva, y de que si puede, un recuerdo. Pero la vida, pues, es lo más bello del mundo. Muchas veces estas palabras no tienen respuesta de diccionario. Son según lo, como se llama, según uno lo haya llevado. Hay gente que para magia amarga porque la vida no lo ha ayudado bien, ¿no? Entonces, más bien, viene lo que le llama la vida. Y como el otro vive mejor, oye, canta, oye, ¿qué hace esto? Vida, es millonario. Otros no tienen eso, pero tendrán otro tipo de pensar en la vida, ¿no? Al menos, si tiene un buen carácter, será siempre, como se llama, respetado también por sus amigos. La muerte, justamente, la muerte es tan importante porque es parte de la vida, ¿no es cierto? Entonces uno cumple un ciclo y, bueno, deja para otros lo que no ha hecho, seguramente. Por eso es que si un fulano no hizo esto, el hijo o el nieto, seguramente lo harán. Y así seguirá la vida cada día. Y también que es variable, ¿no? Así que, le repito que esa palabra es para nunca acabar la vida. Bueno, a veces, yo cuando fui pintor, nunca recibí consejos. No, porque no quiera. Sino que nacía así, un poco raro, como que uno es sobrado. No, no, sino que así nace uno. Bueno, yo casi nunca he pedido consejos, ni nunca me he gustado yo sufrirlo. Yo quiero hacer esto, voy a ver cómo lo hago, voy a ver cómo lo hago. Y no sé, pero, este... Me olvido a veces la pregunta, este... Consejo, consejo. Ah, consejo. Bueno, todo, lo puedo poner todo en una fe. Hay que tener fe como artista. Segundo, las partes que rondean esta fe, los satélites, serían, pues, la constancia, el trabajo, el oficio, entonces... Y el amor que hay que tener al arte, ¿no? Todas esas cosas son partes, seguramente, de que uno puede hacer algo en la vida. En esa parte, sí, yo me siento bastante contento, mis queridos amigos, porque he tenido... He viajado... Lo que le ponía fe, le ponía alma, como dice en la canción, que digo ya alma, vida y corazón. No sé cómo hacía para ganar premios y ganaba esos premios. Y eso me lleva a mí también alimentando. En el sentido que decía, ah, entonces yo tengo razón, pues. Por algo he dicho que yo soy un buen pintor, porque estoy ganando esto. Pero nunca me he comparado a ser mejor a nadie, sino sencillamente que iba, pues, haciendo algo de mi vida. He viajado, sobre todo a Arequipa. Y, entonces, por el mundo, llevando el arte peruano, eso es también un bonito resultado de la vida. He hecho lo posible por llevar nuestro arte, un poquito estúpidamente olvidado, hacia el extranjero. Entonces, me siento que el día que me vaya a este mundo, me van a recobrar un poquito, pues. Así es. Yo quisiera, porque ayer estaba, ¿cómo se llama? Cuando cantaba ella, quise. Estoy apenas, me dice, cante. Entonces viene este complejo de que estoy en medio mal de la garganta. Pero solamente una cosa, a ver si me acuerdo de una pequeñez, que de un tango, que me gustó cantar mucho, que decía. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. No sé más quién soy, el malevaje extrañado. Me miras sin comprender que estoy perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en acción. No sé, por Dios que me has dado, que estoy tan cansado. No sé más quién soy. No sigo porque... Y me divide la tos y esas cosas, ¿no?